El tiempo libre, el clima y las vacaciones de verano conducen en ocasiones a una relajación de las responsabilidades. Otras veces son descuidos, olvidos o mal uso de los sistemas anticonceptivos los que provocan los embarazos no deseados. Y es que el verano es la época del año en la que más se producen estas gestaciones no planificadas. Tal vez al estío convida más a Ixir, convida más a otras cosas, tiene relación sin protección y creo que la información es clave en este aspecto de los embarazos no deseados. Y ahí nosotros creo que podemos aportar muchísimo. Las enfermeras en los centros de reproducción sexual y reproductiva y las matronas son las profesionales que mejor aconsejan a las mujeres en este aspecto. A la llegada de una mujer con un embarazo no deseado, ya sea verano u otra época del año, se les plantea las posibilidades que tiene, desde tener al bebé hasta las diferentes formas de aborto o la entrega en adopción. Nosotras como profesionales sanitarias debemos de darle información a esa mujer, claro, en todos los aspectos, o sea, tanto si al final siguiera para adelante como si quiere hacer un aborto totalmente voluntario, porque tiene derecho. Explicarle, oye, pues mira, estas alternativas y hacer siempre esa información sobre métodos anticonceptivos que para eso están ahí, para poder planificar en el momento que a nosotras nos venga bien como mujeres. La educación en salud sexual es la clave para evitar los embarazos no planificados. Desde las charlas en colegios, organizaciones a la propia información dentro de las consultas de ginecología. Somos los profesionales más preparados para informar sobre métodos anticonceptivos. No nos olvidemos que tanto las enfermeras de pediatría como las matronas son las encargadas, dirán los institutos, a hacer el PIES, el Programa d'Educación e Integración en Educación Sexual, entonces, para informar a los adolescentes sobre métodos anticonceptivos, embarazos no deseados, etc. El programa del PIES que es feia en els instituts, també per la pandèmia s'ha anat minvant, ara s'està reprenent, però així no hi hagi tot, no arriba a tots els jovens. Aproximar-nos, i sobretot parlo des del meu col·lectiu, crec que pot ser un punt fort per evitar també aquests embarassos no desitjats. Un embarazo no deseado desata una serie de conseqüències negativas en la salut física i també en la salut mental de la mujer. El últim informe sobre interrupciones de embarassos no voluntarios recoge una disminución dels mateixos i parte de esa reducció se debe a una major conciència social i alcance de la informació oportuna. Esa és la línea en la que enfermeras i matronas siguen trabajando y no solo para evitar gestaciones, sino también para prevenir enfermedades de transmisión sexual.